Buenas noches. Hola, buenas noches. Oiga, vine a comprar estos remedios. ¿Qué es tu ronda de la soma para usted? No, si oiga. Son para mi mamá que está en la casa, ahora con muerte de dolor, y se lo tengo que llegar ahora. Se la acabaron recién, y tengo que llevárselo ahora. ¿Qué es tu ronda de la soma para usted? Me puedes, por favor. ¿Que tú me esperas un minuto? Sí, lo espero. Que tú estás tranquilo, porque me puedes esperar un minuto. Sí, sí. ¡Que son 26 mil pesos! Aquí viene. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Sal, imbécil! ¡Que me hacé perder! Me hacéis perder. No, nada más. Seguido bien. Estás muy pedo. ¡Nárgate! ¡Los dos! ¡Nárgate! ¡Horzado! Por favor, ¡Suscríbete! ¡Horzado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pues luego, mamá! Oiga, después me voy a dejar un poco de moneda, ¿no? Mmm... A ver, pues... ¡Chao! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Qué pasa, jo! ¡Oiga, qué pasa, jo! ¡Con chitumaro suéntame, sopa, mi llamada, weón! ¿Qué pasa, weón? ¡Ya suelto! ¡Con chitumaro suéltame, loco! Hola Ernesto, ¿cómo estás? Hola vecina, ¿cómo le va? Bien, ¿y aquí? ¿Estás haciendo? Bien, hola. Muy bonito tu jardín. Bueno, te dejo en tus menesteres. Voy un poquito apurada. Chao, que estés bien. Chao, chao. Buenas vecino. Buenas vecino. ¿Qué pasa? Oye, ¿por qué no nos vamos a tomar un café a mi casa? Tengo la terrible caña. ¿Loco? ¿Y esta voy a tomar el cafecito? Me traigo el tiro. Oye, dos de azúcar, hermano. Tengo unas películas chilenas muy buenas. No, no. Tengo unas películas chilenas muy buenas. ¿Qué? ¿Dónde lo sacaste? ¿Dónde lo sacaste? Ahí está. Oye, cabrón. Está rica la mina, ¿eh? No sé, no era mina. Ya está esta parte, loco. Cuando empieza esta parte. Yo, loco, yo agarro la paja. Toda esta semana me corrido la paja. ¡Chao! Si sabés que la mina es mía. ¿Para qué me hueás? Yo estaba observando toda esta semana, loco, desde que tuvo el accidente de tu mamá. ¿Cómo no? Estaba observando, loco. Vamos a abordar, ¿eh? ¿Qué dijiste que fue? ¿Loco, qué le hiciste a tu mamá? ¿Qué hueá le hiciste a tu mamá? Nada, ¿por qué te pierdes la cama entonces, loco? Está muerta, loco. ¿Qué estáis diciendo, abuelo? ¿Cómo que estoy diciendo, loco? La mataste, concha de tu madre. ¿Cómo que cuidando, loco? ¡Cuidándote, loco! ¡La mataste, concha de tu madre! ¿Ah? ¿Tú crees que no me está por la ventana? ¿Qué crees que me dejó tu mina, ah? ¡Se acabe! ¡Cuidado, madre! Concha de tu madre, no me acuerdo. No me acuerdo, loco. No me acuerdo, concha de tu madre. Por favor, que esté todo bien. ¡Mierda, que esté todo bien! ¡Apúrate, hueón! ¡Apúrate! ¡Hueón, apúrate, mierda! ¡Vamos! ¡Apúrate! ¡Vamos! 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 Lo que más pudimos verá Cuando se vuelve el amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh